¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Y eso se le va a dar? ¿Se le va a dar? ¡Ya! ¡Hazte el pasado! ¡Hazte el pasado! ¡No se le va a dar sin un minuto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡No la vieja! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quien했어요, continuoren! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vva faen! Beclaiming fola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.